Les reiteramos que el trámite es gratuito, no tiene ningún costo, no tienen que pagar a ningún gestor. Aquí la idea es que lo puedan hacer desde su casa. Lo único que van a subir son los datos a la plataforma y si cumplen con dichos requisitos, posiblemente en cinco días se les esté emitiendo su dictamen de carácter permanente. Se les va a enviar un correo en donde ya nada más van a venir a recogerlo a la comisión sin ningún problema. Gracias. Gracias.